No sé por dónde empezar Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Este video se trata, como ya vieron en el título, de... No sé ni cómo empezar Como muchos de ustedes saben, me mudé a la Ciudad de México en enero de este año Empezando en 2019 Y yo antes de eso vivía en Monterrey Realmente yo soy de Torreón, pero desde los 15 años Mi familia se mudó a Monterrey, entonces toda mi familia vive en Monterrey Duré casi nueve años viviendo en Monterrey Y tenía muchas ganas de venirme a Ciudad de México Hay muchas razones de por qué tomé la decisión de regresarme Porque fue una decisión que yo tomé No me voy a regresar por ninguna causa de fuerza mayor que me jale Sino como... son la acumulación de muchas cositas Que la verdad es que make sense O sea, es como que sé que ahorita es lo que tengo que hacer Y fue una gran sorpresa darme cuenta de eso Porque realmente yo pensé que nunca iba a regresar O sea, yo me fui y fue de que ahí se ven bitches hasta nunca Pero... pues no sé La vida tiene maneras muy extrañas de funcionar Entonces voy a tocar cada una de esas razones Pero quiero empezar como por la más importante Para que de ahí como que todo tenga sentido El cómo se van acumulando Bueno, yo desde que entré a carrera Yo creo que desde antes 18, 19 Siempre supe que me quería venir a Ciudad de México en algún punto Siempre supe que yo Mi carrera profesional la quería dedicar Como a cosas de moda De maquillaje, de relaciones públicas De como todo ese mundo de Fashion Week Y de las marcas y de los eventos Y de las fiestas Arte y de diseño Y de todas esas cosas Que son cosas que todavía me encantan Siempre me han encantado O sea, siempre yo he sido una persona Que soy muy visual Que estoy muy metida Que me interesa muchísimo Como todo ese mundo Y pues eso es como que lo que yo quería perseguir Y si vives en México país Y quieres hacer eso bien Tienes que estar en México ciudad Porque en Monterrey la neta es mucha industria O sea, como que ahorita que ya hay Chorroscientas mil vloggers en Monterrey Apenas empieza allá Pero realmente aquí es como el auge Aquí es el lugar Entonces No sé O sea, para continuar como ese camino profesional Que yo quería México era el lugar, ¿no? Ciudad de México Aparte de que tengo muchísimos amigos acá Aparte de que me encanta la Ciudad de México Siempre me ha gustado mucho La familia de mi papá es de acá Y también el hecho de que yo no estaba No me gustaba Monterrey O sea, siempre estuve peleada con Monterrey Siempre de que me odio Monterrey No quiero estar en Monterrey Me chocan los regios Odio todo y así Y sí hay muchas cosas que no me gustan Porque realmente no me gustan Pero como que también siento que parte de mí Eligió pelearse con Monterrey Pues bueno, me vine acá Llego súper bien Ya estoy en el lugar Literalmente estoy living the dream My dream Ya lo estoy viviendo Pero De la nada Me doy cuenta Tipo ¿Cuándo me di cuenta de esto? En agosto O sea, pasan meses Meses, meses, meses Que todo está súper bien Este, realmente O sea, me encanta el vivir en México Yo estoy muy feliz aquí Pero antes de venirme Literalmente dos días antes de venirme Salió la idea con una amiga Con Vale, mi mejor amiga Con la que hice el video de Meditación Y ahorita se los pongo Creo que es aquí donde sale Para que le vean Si quieren después Sale la idea Con Vale, mi amiga De hacer un proyecto De un negocio de las dos Y emocionadísimas, ¿no? Para esto yo nunca me he visto A mí misma como emprendedora O sea, yo nunca fue de que Voy a hacer un negocio O sea, no sé Nunca me veía así a mí misma Yo me veía como trabajando Muy fregona En una empresa ya establecida Pero la nada sale esta oportunidad Y como esta idea De este proyecto Y fue que Hay que hacerla Entonces ya Literal a los dos Tres días Yo me vengo a vivir a México Y lo hemos estado Como sacando adelante O sea, sí Pero demasiado lento Demasiado lento Ya debería haber salido O sea, ya De que es demasiado lento Demasiado lento No está funcionando Porque realmente Mi prioridad No está ahí Porque no es eso Lo que paga la renta O sea, porque yo me pago Me mantengo aquí 100% Entonces Yo tengo que pagar mi renta Tengo que pagar mi súper Tengo que pagar mis servicios Y eso no lo va a pagar ahorita Lo que lo va a pagar Es el trabajo en donde yo estoy Que ahorita estoy en una agencia de branding Que la neta Me gusta muchísimo Estoy muy feliz en esa agencia de branding Pero Como que llegó un punto En que me di cuenta de que Deberías estar trabajando Por tus proyectos No por los proyectos de alguien más O sea, si tienes una oportunidad tan padre Si tienes una oportunidad en la que crees Que Jimena It's now or never O sea, no puedes estar Sentada esperando a que suceda Lo tienes que hacer suceder Y si te estás dando cuenta Que no está funcionando en México Pues a lo mejor no va a funcionar O sea, porque a mí me gusta como que Pensar que soy el tipo de persona Que puedo tener mi jornada de 8 horas Y luego llegar a mi casa Y dedicar otras 5 horas a otro proyecto Y me encantaría ser ese tipo de persona Pero la neta es que no soy Entonces como que ya me di cuenta De que no eres esa persona Y por otro lado Me di cuenta de la nada Un día me desperté Y me di cuenta que Mis sueños ya no son los mismos O sea, mi sueño ya no es Estar sentada en la primera fila De un Fashion Week O estar en el evento de lanzamiento De la colección de Waterways O sea, ya Ya no es ese mi sueño Son cosas que me siguen encantando La moda, el arte El maquillaje Me sigue fascinando Pero yo este año Siento que he cambiado demasiado Mis prioridades han cambiado demasiado Las cosas que yo consumo Han cambiado demasiado Y creo que se han dado cuenta Mucho en mi contenido Que antes subía muchísimos Tutoriales de maquillaje Y ahorita ya no Y no es porque no me gusta el maquillaje Me fascina el maquillaje Simplemente ya no es lo que Me importa más Creo que hay cosas que yo tengo Más padres Con más valor Que puedo compartir Sobre el maquillaje Entonces No sé O sea, ya ni siquiera Yo consumo tantos videos de maquillaje Antes siempre veía videos de maquillaje Ahorita ya ni los veo Como que mis prioridades Han ido cambiando Y de la nada me di cuenta Que mi sueño ya es otro Que mi sueño ya No está relacionado a eso Y que ahorita mi sueño Es Viajar Realmente mi sueño es viajar Como que yo Hubo un No sé Me gradué y dije Que bueno Ya que me da sienta cabeza Entro a trabajar Ya sabes 9 to 5 Trabajo y así Y como que No sé Sé parte de ese sistema Pero la verdad es que No funciono Yo no soy buena godín O sea A mí no me gusta estar en una oficina Este No O sea, no Yo quiero como que mi tiempo Quiero mi libertad Y quiero viajar O sea, como que Me di cuenta que Mi sueño ya no es estar sentada Enfrente de La primera fila de Fashion Week Realmente mi sueño es viajar Ese es mi sueño Y si es algo que sé Y creo que todos ustedes lo saben Pero Como que ya ahorita es No sé Es de que ya lo siento necesario También como que ahorita Tengo muchísimos más seguidores En Instagram Que la mayoría de ellos Me siguieron por tema de viajes Y que me dicen Jimena, viaja, viaja, viaja Y que yo sé que Podría como Hacer muchísimo contenido de ahí Y como que No sé Expanderme en otras áreas profesionales Relacionadas a eso Y que estando en Ciudad de México Pagando Renta Pagando servicios Pagando transporte Pagando comida Pagando todo lo que tengo que pagar Pues no me queda dinero No puedo ahorrar No 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 me queda dinero Para hacer el tipo de viajes Que quiero hacer Entonces No sé De la nada me di cuenta de esto Y fue de que A la madre O sea ¿Qué pasó? ¿En qué momento cambió el sueño? O sea ¿En qué momento Ya no quiero las mismas cosas? Y Y no O sea Como que me costó mucho hacer paz Con el hecho de que De que ya no es lo que quiero Y no es que ya no sea lo que quiero O simplemente ya hay algo que quiero más Y eso que quiero más El mejor lugar para lograrlo Ya no es Ciudad de México Antes Lo que quería lograr El mejor lugar para lograrlo Era Ciudad de México Ahorita Ya no es Porque ya no es lo mismo Ya no es el mismo sueño Y fue como un mindfuck Para mí Muy complicado El entender Que ya no es el mismo sueño Entonces Esa es como la razón principal Pero aparte Se han ido acumulando Otras razones Que la verdad es que Sí extraño mucho mi casa Porque yo Mi casa estuve ahí Medio año O sea La construyeron mi mamá Igual o su esposo Y yo duré viviendo en esa casa Medio año y me vine Entonces claro que cuando voy La extraño muchísimo Por otro lado Creo que algunos de ustedes saben A mí me costó muchísimo Trabajo de que Encontrar un buen depa Aquí en Ciudad de México Mi primer depa Mi roomie Era la más tóxica De que Horrible 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 Y luego Mira viví con un primo Que iba a comprar un depa Siempre no se hizo Y luego iba a entrar a otro depa Y no se hizo O sea Como que me costó mucho Encontrar un hogar Y ahorita ya lo entiendo Que era porque A lo mejor No era para encontrar un hogar Ciudad de México No iba a ser mi hogar Entonces No O sea No era para eso Y como que Fue algo que me costó mucho entender Pero que ahorita ya es como Ah Makes sense O sea Era una experiencia Pasajera Era una experiencia De un año Y a lo mejor Después Regreso Y a lo mejor Después la vida Me vuelve a jalar Para acá Pero como que Ahorita muy definitivamente La vida me está jalando Otra vez para allá Por otro lado No sé si alguno de ustedes Tengan sobrinos Y si dicen que Sus sobrinos son de que Sí, sí tengo sobrinos Hijos de mis primos Hijos de mis amigos No, lo siento No son sus sobrinos Sobrinos Hijos de tus hermanos Se los juro que Les cambian la vida O sea Es de que Realidad Antes de sobrinos Y realidad Después de sobrinos Y yo tengo dos Alexa que acaba de cumplir Tres años Que la amo con todo mi corazón Literal es el amor de mi vida Y Mario que tiene cinco meses Y los extraño Demasiado No les puedo explicar Lo que me pesa De que lo que me duele Que me los estoy perdiendo O sea voy Alexa Cada vez que la veo Y la veo a lo mejor Cada dos meses Y me la estoy perdiendo Cada vez está más grande Y me da coraje Que No sé Mis cuñadas Las noias de mis hermanos Se llevan mejor con Alexa Que yo Y obviamente es natural Porque la ven muchísimo más que yo Pero es como Ay yo soy su tía De que su tía Tía O sea me da como Y como que yo siempre No sé Pensé Que yo Me gusta pensar Que soy muy independiente Y muy desapegada Y muy lo que sea Y sí soy en parte Pero también También soy apegada Y también me gusta mi familia Y también Me da vacío el domingo Ver que todos están En mi casa comiendo Juntos en familia Y mis sobrinos Y que yo estoy Valiendo madre Sola en mi depa Con dos kilos de ropa Que lavar Y sin nada de comida En el refri Y todo ese tipo de cosas De que no No son decisivas O sea el factor decisivo Ya se los dije Es el primero Y todos los siguientes factores Que les voy a decir La verdad es que No son decisivos Pero suman O sea al final del día Como que suman en la balanza Hasta un punto En que la balanza Pues ya pesa más Para este lado Que para este ¿No? También por otro lado Como que les digo Que a mí no me gustaba Monterrey Y yo siento que la vida Me dio una lección De que me tenía Que salir de Monterrey Como para sanar Mi relación con Monterrey Y poder regresar Y no que no me haya salido antes O sea he vivido En varias ciudades Están O sea Mientras estaba en Monterrey Me he ido a varios intercambios Y todo Pero ahorita que ya es como Vida real de adulta De todo Extraño Monterrey La verdad O sea Y bien raro Porque voy Y extraño mi casa Y extraño mis amigas Y extraño mi familia Y como que ya lo valoro Muchísimo más A profundidad Que antes También por otro lado Duré casi nueve años Viviendo en Monterrey Y creo que salí Una vez con un regio A Monterrey O sea Nunca Nunca salí con regios Siempre eran puros foráneos Como que yo y los regios No congeniábamos Y yo siempre era de que No es que a mí Los regios no me gustan Yo no les gustó a los regios Pues bueno niña Cállate Me vengo a vivir a México Y Termino con un novio regio Entonces también es como Ese tipo de cosas que dices De que Es broma O sea Como que la vida Me ha ido poniendo De que Muchas cosas De que a ver Date cuenta Date cuenta Es por aquí Y como que me ha ido jalando Otra vez a Monterrey O sea Igual de que Por ejemplo Ahorita Rashid Mi novio No sería un factor decisivo Para irme ahorita a Monterrey Por él Porque llevamos Dos meses y medio Pero suma un poquito O sea Suma a Esta decisión Que ya está medio fuerte De que Ah bueno Se le van acumulando factores Que lo hacen que sea Como más peso Entonces Pues bueno Llegó un punto En que ya me di cuenta De que De todo esto Vi la balanza Y la balanza apuntaba De que Monterrey Y yo A la madre En que momento O sea Demasiado inesperado Yo no esperaba regresarme Fue como un Oye pero yo no me iba a regresar Oye pero Yo iba a vivir aquí para siempre Oye pero De que Que está pasando O sea Realmente Cuando me di cuenta De todo esto Fue como que Ok Sé Que la vida me está jalando Para allá Quién soy yo Para cuestionar El flujo de la vida O sea Yo siempre soy como De la idea De que Escucha las señales Fluye Toma las oportunidades Que se te están presentando Y si se te están presentando Es por algo Pero por otro lado Fue como un duelo De que Es neta que ya me voy De que es neta O sea Y me costó muchísimo Tomar la decisión Y como que No sé Una vez estaba platicando Con una amiga Con mi mejor amiga Y le estaba diciendo Que es que Es que esto Y esto Y esto Pero es que no sé Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer No sé si irme No sé si quedarme Y volteé y me dice Jimena Tienes que dejar de hacerte Pendeja wey La decisión ya la tomaste Nada más tienes que hacer paz Con tu decisión Y fue que A la madre Si es cierto Porque sí La verdad es que Yo ya tenía bien claro Que It was the right thing to do O sea Yo sabía que Es la decisión correcta Lo pongo en perspectiva Y es la decisión correcta O sea Aparte Se han acomodado Las cosas de manera impresionante Me voy a quedar Con mi trabajo de aquí Entonces Puedo seguir haciendo mi trabajo Que ahorita La verdad es que me gusta mucho Lo puedo seguir haciendo de lejos Entonces no pierdo ese ingreso Aparte mi mamá me va a contratar Para que la maneje Sus redes sociales Entonces tengo más ingresos O sea Realmente voy a ganar Más de lo que gano aquí Aparte no voy a gastar Pues prácticamente nada Porque voy a estar en mi casa Voy a tener muchísimo dinero Bueno Muchísimo dinero Muchísimo dinero A comparación de lo que tengo ahorita Para viajes Este Y que al final del día That's a dream O sea Lo que yo quiero realmente Es eso Es esa libertad Aparte de mi proyecto Y de El proyecto que traigo con Vale También es como la libertad De poder hacer Poder viajar Y poder trabajar Remotamente No tener que estar Amarrada en una oficina O sea Que ese como Lifestyle me permita Como que la vida Que yo quiero tener Entonces Pues bueno Me costó O sea Me costó Hacer paz Porque también fue como un De que mi cuarto No lo acabé de decorar Y mi depa No lo acabé de decorar O sea Como que mi depa Está vacío No tenemos nada en la sala Y fue como Ay pero es que No sé Como que Por fin Ahorita en el depa En el que estoy Me costó muchísimo encontrarlo Y está bien padre Y amo mis roomies Y fue como un de que No mami Todo lo que me costó Llegar aquí Y ya me voy Pero bueno Eventualmente como que Fue de que ya Hice paz O sea Lo empecé a verbalizar Este Y Y ya Y ahorita ya es 3 de diciembre Tengo mi vuelo Para el 20 De hecho lo compré Ayer El vuelo Y o sea Como que ya Estaba muy de que Ya hice paz con todo Y de hecho ya me Ya estoy emocionada De cierta manera Porque sé que vienen Cosas buenas Sé que vienen muchos cambios También tengo pánico Porque de que Como fregados Voy a emprender un negocio O sea No sé si Sí sé que tengo la capacidad Pero por otro lado Es de que No sé Como que ya The stakes are high O sea Ahora sí Todo depende de mí Y ahora sí Como que si estás Tomando una decisión De este calibre Para regresarte A emprender un negocio Y no funciona Es como A la madre Entonces Tengo miedo Tengo emoción Siento que Vienen cosas buenas Pero también A la vez es como Ok De que Ya se está poniendo Muy real La vida Eh Sí Pero bueno Ayer Y ayer que compré El vuelo De que ya lo compré Vuelo de ida Y ya O sea Ya no hay regreso Y yo Otra vez me entraron De que sentimientos encontrados De que a la madre A la madre A la madre ¿Qué está pasando? O sea Sí me quiero ir Pero no me quiero ir Porque realmente A mí me encanta aquí O sea Soy muy feliz Pero pues por otro lado Sé que Vienen cosas mejores allá Y Sé que es una decisión Para bien Entonces Pues bueno Les quería platicar Amigos del internet Eh Porque sé que siempre Como que Les gusta estar No sé Les gusta estar enterados De todo Y les gusta Eh Que les platique Y que les sea honesta Y pues también Como que Si de la nada Oigan Llega a Monterrey Pues mínimo que sepan Qué fue lo que pasó Y qué fue lo que Me regresó Y pues bueno Deseenme suerte Espero que les haya gustado El video Si se quedó en este final Muchas gracias por seguir aquí No se olviden de suscribirse Y nos vemos a la siguiente Bye bye